Música 76 cilindros de gas que habían sido hurtados por delincuentes para luego vendérselos a la guerrilla de las FARC fueron recuperados por la policía que además detuvo a tres responsables del ilícito los hechos se presentaron inicialmente en el sector de la Arenera ubicado en la vía Candelaria Puerto Tejada cuando tres hombres armados interceptaron y hurtaron un camión distribuidor de gas creemos de acuerdo a informaciones de inteligencia e investigación que hemos realizado que estas iban a ser vendidas a frentes guerrilleros de la FARC de Lincoln en el departamento del Cauca cuando la policía conoció el caso inició la persecución del vehículo y fue así como en el callejón Solorza del corregimiento El Cabullal se logró recuperar el vehículo con los 76 cilindros la captura de los tres sospechosos el decomiso de una escopeta y la inmovilización de un vehículo tipo campero